No tengo nada que probar como un hambriento Aprendimos de todo pero menos a dejarnos Vengo preparando yo, versos desamparados, besaparados Mi musa y yo nos cenamos parados Mis versos no son comparados, opacados Porque donde sueltan uno, bro, dem siempre soltar a dos ¿Crees que soy un dios? No eres mal ciudadano El cristianismo siempre te ha dicho mejor paganos Seguirán siendo tarados con tutorial Yo di valor a la escritura, me siento un editorial Y si odias rimas básicas, ponte en el mismo dial Pa' mejorar su conexión, ¿quieren borrar el historial? Tengo más de treinta, mi estilo en el beat jodial Mis barras están en la onda, no me para ni Goliat Bien por encima del promedio Sus voces a mi lado pierden fuerza Como que inhalaron Helio Ya son pocos rimando en serio Diez tipos pa' escribir un verso Las canciones de hoy son evangelios Me llaman el T-Rex, estoy en posición de ataque Me llaman el T-Rex, estoy en posición de ataque Me llaman el T-Rex, estoy en posición de ataque En esto de las barras recuerda quién es tu padre Te haré el evitar, evitar que sientas ganas de gritar Hacer que los versos que olvidé quieran resucitar Fijar cómo poder fabricar una droga exquisita Que quizá tus oídos quieran esnifar Seas mi hater o mi fan, el vaper es mi punking Más tareje de tintas, son los que tienen ese método Que el dolor deje todo lo malo que trae por algo de color Traigo ese verso perfecto que el plexo decoro El ejemplo que se te coló en el playlist del teléfono Tendré todo cuando amanezca No descansaré, tomaré mis café Daré líneas frescas, que me recuerdes cuando crezcas Anota no comprar tu ropa en verscas Si ves a tus líneas rotas, bro En el aire como en Antrax Mi mente y mi mantra dan rap, icónico gran track Me llaman el T-Rex, estoy en posición de ataque Me llaman el T-Rex, estoy en posición de ataque Me llaman el T-Rex, estoy en posición de ataque En esto de las barras recuerda quién es tu padre Empezamos otro capítulo Aquí tu voz temblorosa delata Que duermo yo en tus audífonos Eso es porque les doy hip-hop pero blandito No manito, yo de tono pesado como barbito Con cada barra miran y dicen maldito Le inyecto energía a este movimiento, soy gambito Admito que a veces me siento un erudito Soy el único que hace barras con flows así de bonito Omito sus versos cuando vomito Doy caviar, ustedes solo mito Soy leyenda, ustedes solo mito Brillante sobre el mic como Selena o también como Fito Mi cerebro frito, litros de flow que recito Es yo contra mí, más nada necesito Le muestro al hater que yo estoy arriba cada que le pito A mí todo se me hace fácil, debe ser delito Con un solo párrafo poder marcarme tantos hitos Gracias por ver el video ¡Gracias y suscríbete!